El presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach, invitó a los comités olímpicos nacionales a ser parte de la historia de los deportes de invierno en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Bach dijo que a un año del ajuste invernal es momento de unir esfuerzos para estar en ese momento de la historia deportiva mundial en Corea, ya que unos Juegos Olímpicos es una experiencia única en la vida de cualquier competidor. Por otro lado, los organizadores de la competición realizaron una ceremonia en el centro de Hockey Gangnam en Corea para realizar la cuenta regresiva a un año de la celebración de la competición invernal.